Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta se echó a volar Y desde entonces aún le espero, no me resigno a la soledad ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar y no tengo más llanto Le quería yo tanto y se fue para nunca volver ¿Qué te ha dicho? Mañana traen desinteresante y los limpian ¿Quién era los de la obra? Sí ¿A decirles algo o qué? Hombre, Silvia, ahora cuando he bajado a coger el chupito No, a bajar el papel, he visto que estaba en la puerta Y le he preguntado a su tabla de encargado y no estaba Y te lo he dicho Le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Tan solo el tiempo borrar podía Aquellos años de tanto amor Y una mañana de frío invierno La luz del alba se oscureció La luz del alba se oscureció ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto Le quería yo tanto y se fue Para nunca volver Le quería yo tanto y se fue Para nunca volver